Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío porque me dejas llorando No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que tenerte es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Sé que me quieres y yo seré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor